Si pudiera acordar, todo lo que sentí, no quedó un lugar que aburriera de ti. Besos de verdura, de derroche de amor, cuanta locura. Besos de verdura, de derroche de amor, cuanta locura. Besos de verdura, de derroche de amor, cuanta locura. Besos de verdura, de derroche de amor, cuanta locura. Besos de verdura, de derroche de amor, cuanta locura. Besos de verdura, de derroche de amor, cuanta locura. Besos de verdura, de derroche de amor, cuanta locura. Besos de verdura, de derroche de amor, cuanta locura. Besos de verdura, de derroche de amor, cuanta locura. Besos de verdura, de derroche de amor, cuanta locura. Más allá de bala de lugar, con el sol de la mañana y se va. Nunca hay un destino, las piedras del camino, Dios es querido, siempre queda otra vez. ¡Gracias! ¿Cómo están pasando en esta fiesta de la nostalgia? Bárbaro, está pasando muy bien, todo muy bien, la comida, todos, los que cantaron también. La música en vivo, la banda. Exacto, excelente. ¿Conforme con esta fiesta en África 2? Buenaza, divina, divino está todo. Comieron rico. Divino, todo divino. La cantante está también, buenaza. Es la fiesta de la música, ¿no? ¡Ojo! Por acá la señora se baila todo. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás pasando en esta fiesta de África 2? Impecable. La verdad, impecable. Por acá tenemos alguna chica que cumple años. La cumpleañera, ¿cómo está pasando la cumpleañera? Muy bien, Reggio. ¿Buena música? Muy buena. Acá tenemos otro amigo que se ha bailado toda la noche. Hola, ¿cómo andan? Hay que bailar todos los géneros, toda la vida. ¿Qué cantaste? Todo, hay que bailar todo. Y contigo canto, no sé, canto Gardelka. No, no sé, no sé, no sé. Laَc por ahí En osing Muy Chati Un Es Es Un